El aluvión del pasado 7 de febrero en Riecillos dejó algunas familias con casas inhabitables. Como es el caso de Ángel Magaña, quien denunció que no había recibido ayuda alguna. Que me iban a ayudar en todo, lo cual no fue así. Al cabo de un mes me dijeron que ya había pasado la emergencia y que era la emergencia solamente por 72 horas. Y Municipalidad no tiene los medios como para poder ayudarme en los materiales. Esa fue la respuesta. La gobernación tampoco me ha dado respuesta, me piden papeles, papeles y los trámites burocráticos de acá, todavía estoy esperando. Preocupada por las declaraciones de Ángel, que apuntaba a Codelco al municipio de la gobernación, la propia gobernadora de los Andes dio su testimonio. En primera instancia lo que se hizo en conjunto con la Dideco de la Municipalidad de los Andes y la Oficina de Emergencia de la Municipalidad con la gobernación, es hacer un catastro de las personas afectadas. Un catastro principalmente a todas las personas que viven en Ríecillo y también para ir identificando cuál era su nivel de afección en cada una de ellas. En esa oportunidad, cuando se hizo ese catastro, el señor Magaña no se encontraba en su casa. Por lo tanto, no se le pudo encuestar, que se le encuestó a todas las personas y obviamente donde había gente con mucha vulnerabilidad. Por lo tanto, el señor Magaña quedó en una situación diferente a todas las otras personas, porque es una persona que no vive en esa casa en forma regular, es una segunda vivienda que no se la mantiene arrendada o vive en sus hijos, no lo sé, pero no es una vivienda donde él viva frecuentemente. Por lo tanto, ya su nivel de vulnerabilidad era absolutamente diferente al resto de las personas. Sin embargo, a pesar de todo eso, el municipio le prestó ayuda con maquinaria para que hiciera limpieza de su terreno, más de 300 metros cuadrados que componen el terreno de su casa, para retirar todo este lodo que se había aposado ahí. Y obviamente eso significa alrededor de un día completo de maquinaria funcionando en este terreno. También debemos decir que la casa de él no tiene daños estructurales, solamente tiene un daño al interior, una pared que es de material liviano, que obviamente con la fuerza del agua y de la tierra se rompió. También se les proporcionó de parte de la gobernación y de ONEMI principalmente carretillas, palas, para que todas las personas pudieran hacer la limpieza de sus casas y de sus terrenos, principalmente de sus casas, porque en realidad de todos los terrenos se hizo a través de la maquinaria. Lo que ocurrió con todo el resto de los vecinos, porque a todos les pasó lo mismo, y todo el resto se lo pudieron limpiar de esa manera. En situaciones de emergencia, lo primero que se intenta es abastecer de techo y agua a los damnificados, medidas que la gobernadora, Edith Quirós, destacó que se llevaron a cabo con todos los habitantes de la zona en conflicto. Además quiero decir que el señor Magaña nunca pedió una audiencia conmigo, ha estado siempre en contacto con la gente de emergencia, tanto del municipio como de la gobernación, pero quiero decir que no es una persona con una alta vulnerabilidad, su casa no es la casa donde él vive, y ha tenido además distintas versiones desde el día cero hasta la fecha. Por último, aclaró también que los fondos de gobernación, que son en definitiva los recursos de todos los chilenos, se focalizan siempre en las personas con mayor vulnerabilidad, motivo por el cual Ángel Magaña recibió menos ayuda que las personas que necesitaban más.